Vaya polémica la que se formó esta mañana en la ciudad de Medellín por unas declaraciones que dio el ex vicepresidente de Colombia, Francisco Santos, en contra de la administración municipal, donde les acusa de desmontarle unas vallas publicitarias que él había mandado instalar en varios lugares de la ciudad desde el pasado sábado. En estas comparaba al jefe guerrillero Iván Márquez con el extinto narcotraficante Pablo Escobar y asegura que se siente censurado. Duraron menos de 72 horas. Lo que tengo claro hasta ahora es que vinieron los funcionarios de espacio público a tomar unas fotos, no sé si una visita ordinaria, a hablar con la gente. Los dueños de predios se asustaron y le pidieron a los valleros que las desmontara. Es un tema muy sutil, es una línea muy, muy, muy sutil, pero bueno, no es casualidad. Yo creo que no es una casualidad que de pronto tres vallas desaparezcan de una ciudad y sobre todo tres vallas que planteaban un espacio y un escenario para las víctimas. El alcalde de Medellín respondió a estas aseveraciones del ex vicepresidente de la república negando rotundamente que tuvieran algo que ver con el desmonte de las vallas. Nosotros no tenemos nada que ver con el desmonte de esas vallas. Esas vallas fueron desmontadas por decisión de la misma empresa que las montó sin mediar una orden del secretario de gobierno ni del subsecretario de espacio público y muchísimo menos del alcalde de Medellín. Yo creo que hay que mandar mensajes diferentes a la sociedad, no mensajes incendiarios y yo por lo menos no quiero entrar en ese tipo de lenguaje. El secretario de gobierno de Medellín, quien fue mencionado en uno de los tuits de Santos, se defendió asegurando que incluso estas vallas tenían autorización para estar ubicadas en la ciudad. Nosotros no tuvimos ninguna participación en ese tema, incluso las vallas tenían registro y autorización para su instalación y cuando ocurre alguna situación que por parte nuestra amerita, la desinstalación de una valla, hay un debido proceso que es necesario cumplir, una notificación, una apelación por parte del afectado, que se demora incluso varios días, eso no es cuestión de horas. Eso demora, tiene un trámite que hay que respetar y en este caso pues ello no ocurrió porque nosotros nada tuvimos que ver con el tema. Santos afirmó que ya está buscando otros lugares para montarlas de nuevo, ya que la intención es que llegue el mensaje a las reales víctimas del conflicto en el país. Gracias. Gracias.